¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Stock Disponible en el escenario del poder conversando al país desde distintos ángulos hacia donde va Chile. Eso es lo que estamos día a día tratando de desentrañar en estas conversaciones, en este living desde Vía X y en tu propia vía. Y hoy un día muy especial porque suena la campana y comienzan las clases del profesor Peralta. El poder de la historia, profesor, el acto coletero, su manzana, cada vez mejor la manzana, brilla, perpetua. Estoy que me rompo un diente. Muy bien, profesor, un tema interesantísimo. Atención, atención, papel y lápiz comienza la clase. Entonces, vamos a desentrañar un personaje clave de nuestra historia contemporánea como un soldado mediocre, no sobresaliente dentro de la oficialidad, logra convertirse en un dictador de Chile, en un criminal y en un corrupto con mucho poder. Me refiero a la figura de Augusto Pinochet Ugarte. ¿Quién fue? Porque hace 50 años, un 23 de agosto de 1973, llegaba nada menos que al puesto de comandante en jefe del ejército. Tres semanas después estaría a la cabeza entonces de este golpe de Estado que derrogaría al presidente Allende. ¿Quién es? ¿Cómo se convirtió en eso este soldado, este valiente soldado de la patria? Clase del día de hoy, profesor. Vaya pregunta, vaya tema, temazo. La persona, la autoridad que más tiempo en la historia de Chile, desde Pedro de Valdivia, que estuvo en el poder. ¿Ah, sí, ah? Nadie estuvo más tiempo que él. Ha estado. 17 años, finalmente. Sí, sí, nadie. Nadie, ninguno. Y él era político. Claro, él era político. Vamos a tratar entonces de entender esto, profesor Ná, como este personaje, esta fotografía famosa de Charles Gertsen, que está ahora en Chile. El fotógrafo que tomó esta primera fotografía después del golpe militar. ¿Quién es Augusto Pinochet? ¿Cómo empieza a formarse dentro de la oficialidad como soldado? Sí, bueno, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte ingresa al ejército muy joven, como a los 15 años. Él nace en 1915, la década del 30, empezando el gobierno Arturo Alessandri. Él postula tres veces. Es rechazado a las dos primeras, porque es muy menor, por una contextura muy delgada, cosas así. Y a la tercera, la vencida, finalmente es aceptado. Y entra a formarse en la escuela militar. Y bueno, él va a tener una carrera militar, yo diría, casi sin sobresaltos. No es un militar que saque los primeros lugares, las primeras antigüedades, como dicen los militares, entre los mejores de cada generación o de cada promoción. Va a ser una carrera militar, por así decirlo, burocrática. Pero hay ciertos hitos que pueden ser interesantes o que pueden mostrar un poco lo que luego se convertirá. Bueno, ahí estamos viendo fotos de su juventud. Estos son los alferes, los que recién entran a la escuela, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Cómo son esos primeros años de cadete de Pinochet? Sí. Bueno, él hace una carrera militar, digamos, en la medianía de sus resultados académicos. Como tú bien dices, sale de alferes y va a tener diversas destinaciones que son más o menos las usuales en un militar, ¿no? A distintas unidades militares en el país o en la escuela militar, en distintos lugares. Y yo diría que el momento que nos hace vislumbrar quién va a ser este personaje desde el punto de vista histórico es ya en la década del 40. A fines de la década del 40, él ya siendo capitán y estando destinado a la ciudad de Iquique. Bueno, los militares, en el caso del ejército en particular, primero estudian los oficiales, me refiero, por supuesto, en la escuela militar. Y ahí comienza su carrera. Y posteriormente, si quieren continuar ascendiendo, deben especializarse en la academia de guerra. Es algo así como si un civil hiciera un posgrado, ¿no? O una cosa así. Bueno, y en esa época, él siendo capitán, una persona en sus 30 años, más o menos, en Iquique, postula a la academia de guerra para especializarse y es rechazado nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez, en este caso. También es a la tercera. Y es interesante lo que ocurre ahí, porque esto es el año 47-48, 1947-48, final del gobierno de Gabriel González Videla. Y como se sabe, el año 48, González Videla promulga la ley de defensa permanente de la democracia. O ley maldita, ¿no? Más conocida como ley maldita, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, González Videla ilegaliza al Partido Comunista y prohíbe la militancia comunista y persigue, ¿cierto?, a los comunistas. Ahí está González Videla. Ahí está González Videla. Que se toma como una traición, porque los comunistas habían ayudado para que él, como más parte del Partido Radical, ¿no? Y además del Frente, llegara al poder. Exacto, exacto. Y luego, hacia el final de su presidencia, se da, digamos, una voltereta y los ilegaliza. Bueno, en esa circunstancia, el Capitán Pinochet se le rechaza su postulación a la Academia de Guerra y es enviado a una nueva destinación, al mando de un convoy militar, de ir a la oficina salitrera de Humberstone a apresar obreros y luego llevarlos a la localidad de Pizagua, donde se convierte en el comandante del campo de prisioneros de Pizagua. Ah, fue comandante de ese campo de prisioneros de Pizagua. Fue comandante del campo de Pizagua entre el año 48 y el 49. La primera vez que Pizagua fue usado como tal, ¿no? Exacto. Cuando él fue dictador, también Pizagua... Es que eso es lo interesante, ¿no? Somos como centro de atención. Y pensemos en el mando militar que decide que este joven oficial funciona mejor como carcelero que en la Academia de Guerra, ¿no? Ya. Eso hace pensar en cuáles eran, digamos, las características o virtudes militares que para sus superiores lo hacían más merecedor de esa destinación. Bueno, está unos meses ahí y ahí ocurre algo interesante. Él lo narra en sus memorias. Ahora, las memorias de Pinochet hay que leerlas con cuidado porque él las escribe o las publica cuando ya ha llegado al poder. Entonces, en buena medida, justifican su acción política a través de esas memorias. Y él se narra como un hombre del destino, por así decirlo. Y en realidad las cosas fueron un poquito más caóticas y con ciertos golpes de fortuna. Ya. Bueno, él cuenta que ahí él, por decirlo de algún modo, conoció a la bestia desde dentro, ¿no? Que son los comunistas, un campo que tenía 500 prisioneros, ¿no? Y él a cargo. Y una serie de autoridades o exautoridades comunistas, como el intendente de Taracapá, de Taracapá, perdón, del alcalde de Calama, etc. Y ahí él entra en contacto con militantes comunistas y, según él explica, entra en contacto también con la ideología. ¿Y tú crees que ahí nace o ahí comienza a nacer su anticomunismo? Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. ¿Y tú crees? Claro. Que ahí vio la bestia, ¿no? Desde las entrañas. Y ahí se convenció de que era una doctrina nefasta. Ahora, ojo, al interior de las fuerzas armadas chilenas había una situación bien compleja. Desde los años 30, con todos los movimientos militares de los años 20, 30, la dictadura de Ibañez, la República Socialista, en fin, que a partir del año 32 con el gobierno de Arturo Alessandri se acaba, ¿no? Y Arturo Alessandri es muy drástico en reprimir cualquier participación política de los militares. Y en ese sentido los militares son enviados a sus cuarteles. Y los militares quedan en una situación bastante desmedrada. Porque esta no participación política también significa una situación de bajos sueldos, de un pobre equipamiento militar y, sobre todo, de una inexistencia o carencia de una doctrina que guíe cuál es el rol de los militares en la sociedad chilena más allá de estar en los cuarteles o de formar a los reclutas. Usted, profesor, contaba, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Ibañez del Campo con su grupo. Y ahí está Pinochet, a la izquierda. Ah, mira, qué interesante, qué buena foto. Y ha usado la lente oscura a Pinochet. Ahí en la foto, el sujeto de la izquierda es Pinochet al medio de Carlos Ibañez del Campo. Usted contaba, claro, que desde el siglo XX en adelante los militares tienen posturas políticas, ruido de sables, por ejemplo, que determina muchos cambios sociales a partir de Alessandri, sobre todo en adelante, nueva constitución, etc. Marmaduke Grobe, la República Socialista que usted acaba de nombrar. Entonces, ¿cómo se divide la ideología adentro? ¿Y qué pasa cuando entonces se quedan sin estamparo ideológico los militares y las fuerzas armadas chilenas? Sí, eso es súper interesante. Que eran medio prusianos los ejércitos. Sí, sí, sí. Hay varios elementos. Bueno, está la tradición prusiana que se remonta a fines del siglo XIX al gobierno de Balmaceda, que contrata a unos asesores militares prusianos en vista del prestigio que tenían los alemanes en esa época desde el punto de vista militar, por sus triunfos en las guerras europeas. Y se instala en Chile, y en particular en el ejército, la doctrina militar prusiana, la prusianización del ejército, que significa una nueva doctrina militar, una nueva formación, la instalación del servicio militar obligatorio, la idea de una nación en armas, ¿no? Por supuesto, equipamiento, tradiciones, uniformes, estilo de marchar, una serie de cuestiones. Todo muy germano, ¿no? Exacto, exacto. Esta marcha con la pierna muy levantada, como pato de ganso, ¿no? Viene de ese origen. Y a partir de eso, Chile, a su vez, por así decirlo, exporta la prusianización a otros países latinoamericanos. Es como que se repite, reverbera desde Chile a otros países. Y de ahí la influencia que va a tener Chile, por ejemplo, en Ecuador, desde el punto de vista militar, en países del Caribe, en América Central y en otros. Porque ahí están, ese tipo de uniformes. Claro, porque llegaron los prusianos a enseñarle a los chilenos, ¿no? Exacto. Exacto. El último allá es Pinochet. Ah, mira, ahí está. Estas son fotos que hemos encontrado. Claro, qué buena foto, qué buena foto. Claro, ahí es la escuela militar. Entonces, está esa influencia prusiana. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, a partir de la década del 20, con la emergencia de esta oficialidad joven reformista que va a impulsar, entre otras cosas, la constitución de 1925, el ruido de Sable, la llegada de Ibaños, también de Marmaduke Grobe, que, ojo, va a ser uno de los fundadores del Partido Socialista. Claro. Entonces, es interesante ver que al interior de las Fuerzas Armadas y en el Ejército en particular, había una simpatía por la izquierda y, sobre todo, por el reformismo y una mayor participación del Estado en el proyecto de desarrollo nacional. Y esa doctrina se va a mantener hacia adelante a lo largo del siglo XX. Ahí está, marchando, marchando, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. Con ese paso, como usted dice, prusiano y todo el paso de prusiano y los cascos prusianos. Ya, entonces, toda esta cosa prusiana, germánica, ¿se va dejando de lado, profesor, o no? Cuando entonces Ibañez dice, cuando se quedan sin ideología, entre comillas, las Fuerzas Armadas, porque tienen que tenerse precisamente a la Constitución, del momento que eran deliberantes, ¿o no? Claro, a partir del segundo gobierno de Arturo Alessandri, los militares son enviados a los cuarteles. De hecho, Arturo Alessandri creaba una milicia republicana para mantener controlados a los militares y le da mucho poder al cuerpo de carabineros también. Entonces, ahí hay un equilibrio de fuerza de manera de tener a los militares en los cuarteles. No solo al Ejército, también a la Armada y, posteriormente, con mayor importancia, a la Fuerza Aérea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Disculpe, profesor, porque además los militares, usted te lo ha contado también en estas clases, eran usados por el estado de exterminio, de revueltas sociales, incluso, ¿no? Y atacando a su propio pueblo. El caso de Santa María, que hablamos en su momento, de los países de Santa María. Ah, claro, exacto, exacto. Las actividades represivas del Ejército fueron importantes, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, los militares reformistas de la década del 20 y 30 se van a sentir muy incómodos con ese rol y eso va a hacer que el cuerpo de carabineros tenga ese talante militarizado y los va a reemplazar en las labores represivas. Si nosotros vemos las estadísticas de la represión durante la dictadura, vamos a ver que los carabineros tienen una participación muy alta. O, por ejemplo, durante el gobierno de Arturo Alessandri, la masacre del Seguro Obrero, el año 38, la perpetra el cuerpo de carabineros, no los militares, porque los militares ya repugnaban de tener ese rol, ¿no? Y se le asigna a carabineros. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo entonces, qué pasa cuando entonces se quedan sin esta tutela ideológica? Correcto. Sin una doctrina, o sea, más allá de formar a los reclutas, ¿no? Y de sus labores profesionales estrictas, suponen que las Fuerzas Armadas también tienen un rol en el Proyecto de Desarrollo Nacional. Y durante ese periodo no lo tienen, no hay uno claro, ¿no? Y se mantiene esta, digamos, tradición reformista y de participación en el Proyecto de Desarrollo Nacional desde el Estado como un interés estratégico, como una cosa que va quedando en el pasado y lo que surge para reemplazarlo sin una articulación clara desde el Estado chileno es la influencia norteamericana, que se va a hacer muy presente después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la década de los años 50, ¿no? Entonces ahí van a empezar los problemas. En plena Guerra Fría, ¿no? Exacto. De hecho, la promulgación por González Videla de la Ley Maldita tiene que ver con eso, ¿no? Con, en buena medida, presiones norteamericanas, más tensiones al interior del concombrado gobierno que lo va a llevar a la promulgación de esta ley represiva. Entonces, los militares empiezan a recibir una nueva doctrina y sobre todo con más importancia hacia la década de los 60, que es la doctrina de seguridad nacional. Que es una doctrina elaborada por el Departamento de Estado norteamericano que le atribuye o les encomienda a los militares latinoamericanos un nuevo objetivo, que es el enemigo interno. Controlar al enemigo interno, sobre todo a partir de la experiencia de la Revolución Cubana. Entonces, ahora el objetivo de los militares va a ser mantener controlado a este enemigo interno que van a ser los partidos políticos marxistas. O sea, ahora el enemigo no está fuera de las fronteras, no es el vecino que te puede atacar, sino que el enemigo interno es una doctrina puntualmente, el marxismo, ¿no? Que te puede atacar desde adentro y que hay que combatirlo desde adentro. Exacto, exacto. Entonces, durante ese período, estas dos, digamos, doctrinas o tradiciones van a estar en pugna y a veces se van a mezclar de maneras un tanto confusas. La herencia reformista de los militares del 20 y 30 y, por otro lado, el anticomunismo o la antisubversión de la doctrina de seguridad nacional. Perfecto. Interesante porque, claro, Estados Unidos, controlando su patio trasero, entonces, comienza a crear esta Escuela de las Américas donde toda la oficialidad latinoamericana va a Panamá, ¿no? Y se empieza a instruir en esta doctrina de seguridad del Estado. Exacto. Que me imagino que es parte también importante de lo que sería el golpe de Estado a lo largo de muchas naciones latinoamericanas, no solamente Chile. Hay una especie de seguidilla o reguero, ¿no? Han parado por Estados Unidos la CIA. De golpes de Estado a partir de los años 60. En Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa cuestión es muy compleja y lo que va a generar la doctrina de seguridad nacional es llenar ese vacío doctrinario del que adolecían los uniformados en Chile. ¿Cómo va creciendo Pinochet, entonces, como oficial dentro de este panorama de la doctrina de seguridad del Estado? Bueno, a ver, Pinochet va a seguir su carrera militar con cierta regularidad. Después de estas labores de, digamos, de comandante de un campo de prisioneros en Pizagua, nuevamente postula a la KM Guerra y nuevamente rechazado. Segunda vez rechazado. Y ahora lo envían a Lota, a Coronel, a reprimir los conflictos del carbón. Esos tú ves más o menos los roles que le están asignando, ¿no? Jefe de la zona de emergencia en Coronel. Y nuevamente... Son labores represivas más que nada. Exacto, exacto. Bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Luego viene Ibañez. Él va a seguir ascendiendo. Va a ascender a Mayor, ¿no? Bajo Ibañez. Y ahí... Ah, por eso la foto con Ibañez que vimos recién. Sí, claro. Y ahí pasa algo interesante. Con el gobierno de Ibañez va a ser enviado, bueno, a dos cuestiones. Primero va a estar agregado militar en Washington y posteriormente va a ser enviado a Ecuador junto con un grupo de oficiales militares chilenos del Ejército a crear la Academia de Guerra de Ecuador. Entonces esa va a ser su experiencia internacional. Ahí hay un poco de chismografía, ¿no? Espera, disculpe, seguramente esta es una delegación que fue a Ecuador, entonces, ¿no? Ah, es muy probable que sea eso. Como embajadores del Ejército chileno en el gobierno del Paco Ibañez. Sí, sin duda que debe ser eso, porque además, bueno, ahí se ve que ninguno tiene aquí el rango de general, ¿no? Claro, ahí son mayores, por lo menos. Coroneles, ¿no? Y, por supuesto, ahí está Carlos Ibañez del Campo en su segundo gobierno. Eso es en la década del 50 ya. Y aquí pasó, usted decía, un evento que podría ser muy china, pero puede haber cambiado la historia de Chile, ¿no? En Ecuador, efectivamente. Sí, algo que trágico. Bueno, parece que en Ecuador el mayor Pinochet tuvo éxitos amorosos que en Chile no conseguía. Y estaba casado ya con la señora Lucía. Sí, hacía rato, ya de la época de Pizagua, que él ya tenía esposa y cabros chicos. Además, como se sabe, doña Lucía provenía de una familia de un nivel económico y de una influencia política mayor a la de Pinochet. Ella era hija de un senador radical. Un intelectual, digamos. El señor Osvaldo Giriart, quien además había sido ministro del Interior durante el comienzo de Juan Antonio Ríos. De hecho, en el matrimonio de la joven pareja asiste el presidente de la República. No por el novio, sino que por la novia. Claro. Un connotado mazón radical de San Bernardo. Exacto. La República Independiente de San Bernardo. Y parece que miraba muy en menos intelectualmente a su yendo. Sí, porque era un militar muy brillante y su carrera había sido un poco a empujones. Estos ejemplos de que lo manden de gendarme. Estos lugares, en vez de ir a la Academia de Guerra, un poco retratan esa situación en la que estaba. Entonces, la señora Lucía se sentía bastante mortificada por la elección que había hecho en vista del poco éxito profesional de su marido y de los reproches del suegro. Me llama la atención ahí la historia y para entender también cómo este personaje de Pinochet, no traicionero en el fondo, él se hace mazón también, Pinochet. Y después lo vemos que es muy católico cuando ya es dictador, ¿no? Sí. Pero se hace para congraciar al suegro. Ah, correcto. Y se hace mazón en San Bernardo, precisamente. Ah, perfecto. Para poder estar cerca del suegro y hacerse el simpático en la familia. Cosa que parece que después le sirvió mucho para ir escalando posiciones. Sin duda, sin duda. Esta capacidad, digamos. Sí, de adaptación. De adaptación. De darwiniana, darwinista. Bueno, él era muy común que los uniformados y en particular en el ejército fueran mazones. Había muchos militares de tendencia, podríamos decir, de centro izquierda. Muchos militares radicales, ¿no? De ese tipo de simpatías. Más adelante, bastantes militares de muerte a cristianos. Entonces, esta idea que luego va a construir la dictadura del general Pinochet, de que todos los militares estaban alineados en la derecha, ¿no? Y en esa postura ideológica. Es un invento, ¿no es así? Ya, perfecto. No es así. Militares de centro izquierda. ¿Quiénes podrían, a usted, la historia reciente, o por lo menos en esta época contemporánea que estamos hablando? Bueno, más adelante, cuando viene el gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado, hay varios militares muy importantes que, si bien no se sabría si dice centro izquierda o no, son militares respetuosos de la Constitución. De la institucionalidad, ¿no? Y con cierta simpatía por un proyecto de desarrollo nacional que requiere reformas importantes, ¿no? Perfecto. Y ahí tenemos, por supuesto, al general Schneider, al general Prats, al general Pickering, ¿no? Al general Sepúlveda. Exacto. Entre otros. Entonces, sí existe esa tradición en el ejército y en general en las Fuerzas Armadas que luego la dictadura borró, ¿no? Ahí están los dos nombres más importantes de este periodo, quizás, ¿no? Que son Prats y Schneider. Exacto. La doctrina Schneider que era precisamente mantenerse fiel a la Constitución maya de cualquier ideología, ¿no? Que tenía que ver con esta tradición que se remonta a los años 20 e incluso más atrás porque las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército se sienten herederos, ¿cierto? De los próceres de la independencia. Perfecto. El carrera que funda la Escuela Militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ellos también se sienten respetuosos del orden institucional y de la Constitución. Hay un juramento ahí. Y esa tradición la muestra primero el general Schneider porque ahí con el general Schneider, bueno, ahí nos aceleramos un poco, pero como bien se sabe, el general Schneider fue asesinado, ¿no? Por un grupo de ultraderecha. Ya, pero antes de llegar a eso, teníamos a Pinochet, entonces me había enamorado allá en Ecuador. Enamoradillo. Sí. De una señora de la clase alta ecuatoriana, no sé. Ajá. Y Pinochet ahí pudo haber cambiado la historia de Chile, sin embargo, parece que la señora Lucía puso las cosas en su lugar. Claro. No le vienen con cuestiones. Y vuelve a Pinochet entonces ya, y ¿cuándo le dicen ya métete a la Academia de Guerra? No, ahí sí, sí, sí. No, ya antes de irse a Ecuador. No. Después de ser enviado al sur y ser enviado a Lota, luego asciende a Mayor, y ahí se ingresa a la Academia de Guerra. Ya. Y hace una serie de estudios en estas áreas que él como que tanto le interesaban de la geopolítica, la geografía militar y ese tipo de cosas. Entonces ahí su carrera va a seguir ascendiendo, además que los militares, a menos que tengan un serio problema, van ascendiendo un poco por antigüedad. Y él fue también ascendiendo de esa manera. ¿Era un perseverante? Sí, absolutamente. Tenacidad no le faltaba. O sea, postular tres veces a una cosa, luego tres veces a la otra. Él era terco en ese sentido. Perfecto. ¿Y cómo fue la relación en este estado de cosas que usted cuenta, profesor, entre Pinochet y su alto mando? ¿No? Schneider, Prats y luego con la Unidad Popular en esos primeros años. Buena relación, buena relación. Él era considerado un oficial profesional y apolítico. Ese era el juicio que se le daba, ¿no? Disciplinado, sin ambiciones personales, sin agenda propia. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Y bueno, y dentro de eso, hacia finales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, hay un intento de golpe de Estado, que es el dominado Tacnazo, porque se levanta el regimiento Tacna en Santiago, encabezado por el general Vio. Y ese movimiento tiene, diría yo, una doble motivación. Por un lado, este malestar de los militares por esta postergación a la que se ven sometidos. Y por otro lado, ya la penetración de la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo. Ahí está el general Vio, ¿no? Ahí está. Famosísimo también de estos días. Bueno, esta intentona es sofocada, él se va a preso y viene la elección presidencial del año 70, ¿no? Y es sofocada porque ahí las fuerzas armadas chilenas siguen leales a la constitución, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Para la doctrina Schneider en su esencia. Exacto, 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 exacto. Y no había un conflicto político de la intensidad de que va a haber tres años más adelante. Por eso, no es casualidad que estos grupos de ultraderecha hayan atentado contra Schneider y que atentados que le costaron luego la vida, ¿no? Sí. Porque querían desestabilizar la llegada de la UPE al poder con el presidente Allende, ¿no? Claro. Bueno, como bien se sabe y son documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, ¿no? Hubo una intervención directa del gobierno norteamericano, el Departamento de Estado y de la CIA en intentar detener la elección de Salvador Allende. Y las diversas estrategias que ellas levantaron, hubo una, que fue la que finalmente se implementó pero fracasó, que consistía en lo siguiente. Si es que Salvador Allende ganaba la elección, como así ocurrió, luego debía ir al Congreso para que se dirimiera de los que habían sacado las mayorías relativas, en este caso, Allende y Jorge Alessandri, para que el Congreso votara, el Congreso Pleno, ¿quién era ratificado como jefe de Estado? Lo usual es que se ratificara aquel que había conseguido la mayoría relativa, que era el caso de Allende. Entonces, en momentos en que... No había segunda vuelta en esa constitución. No había segunda vuelta, no había segunda vuelta. La 25 decía que si alguno sacaba un puntito más que los otros, iba al Congreso y el Congreso decidía, le daba esa potestad al Congreso Nación, al Congreso Pleno, Senado y Cámara de Diputados. Entonces, Allende gana la elección en septiembre del 70 y el mes de octubre está el Congreso Pleno dirimiendo esta situación y un grupo de ultraderecha, de terrorista, Patria y Libertad, en el cual se dice que está involucrado estos personajes como por ejemplo el general Vio, intenta secuestrar al general Schneider para impedir que Allende sea ratificado en el Congreso como presidente de la República, generando desestabilización en particular al interior del ejército mediante este secuestro. El secuestro fracasa, el general se defiende y es asesinado. Y bueno, el general queda agónico varios días, fallece un par de días después y lo que es muy lamentable es que el fallecimiento del general Schneider coincide con la ratificación en el Congreso del presidente Allende. El asesinato de Schneider va a ser un punto de inflexión en la historia de Chile, sin duda. Sin duda. Bueno, la violencia extrema del asesinato de un comandante en jefe del ejército. Por otro lado, esto va a generar la reacción contraria a las fuerzas armadas en lugar de desestabilizar la elección de Allende y generar malestar o división, las va a unir frente a esta situación tan violenta. Un espíritu de cuerpo. Y además son actos terroristas que no estamos acostumbrados como nación. No, 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 de ninguna manera. Jamás había ocurrido una cosa así. Jamás, jamás. Y esto tiene que ver porque ante la elección de Allende al general Schneider se le consulta que qué van a hacer las fuerzas armadas y en particular el ejército del cual era el comandante en jefe en caso de la elección de Salvador Allende. Un candidato marxista, etc. Y él dice que el ejército bajo su mando se va a mantener leal a la constitución y las leyes y que esa es su doctrina. Y eso se pasó a denominar la doctrina Schneider y eso provocó mucho rechazo de aquellos que pretendían subvertir al orden a través del levantamiento de las fuerzas armadas violando la constitución. Aquí los grupos de la derecha financiados por la CIA y los diarios también financiados por la CIA como el Mercurio ya estaban entonces en una campaña de desestabilizar el gobierno Allende. ¿Qué pasa ahí con las fuerzas armadas con la muerte del general Schneider y el ascenso de Prats que era su segundo y cómo surge también cómo sirve esto para que también ascendiera Pinochet en la pirámide. Sí, eso es súper interesante porque a ver se levantaba la idea y había personas que podían tener el temor al respecto y era un asunto que estaba instalado al interior de las fuerzas armadas que podía ocurrir que el gobierno de la Unidad Popular en cierto modo entre comillas se infiltrara a las fuerzas armadas como convertirla en una especie de ejército rojo o algo así crear una milicia paralela como lo hizo Arturo Alessandri con la milicia republicana ojo pero Allende se negó de plano a hacer cualquier cosa en esa dirección él consideraba de que al ejército sí se le debía dar a diferencia a los gobiernos anteriores un rol dentro del proyecto de desarrollo nacional pero que eso debía ser a través de la vía institucional respetando las jerarquías del ejército y esas tradiciones y podríamos decir ese rol constitucional que tenían ellos como detentores exclusivos del uso de la fuerza o de la violencia y no crear estas cuestiones digamos estas milicias o cosas paralelas en consecuencia Allende decidió que quien debía suceder en el cargo comandante en jefe del ejército del general Schneider era aquel que le seguía en antigüedad y que le correspondía por aquello y que era Carlos Prats que además mantenía la misma doctrina del general Schneider en consecuencia inmediatamente Carlos Prats asume como comandante en jefe del ejército y detrás de él viene Augusto Pinochet que es nombrado comandante de la guarnición militar de Santiago Prats entonces confía en Pinochet y lo deja como su segundo sí así es hasta este momento y estamos hablando ya de los años 70 tres años del golpe Pinochet seguía apareciendo como un un soldado respetuoso de la constitución apolítico que nadie le tenía miedo de que hubiera ambiciones de otro estilo este mismo carácter para llegar a esta altura ya con esa mirada de gente que trabaja con él porque sabía esconder realmente lo que pensaba bueno se dice que él tenía un carácter muy reservado y que nunca se sabía qué diablos pensaba una forma de comportarse que él tenía para bueno mantener en reserva sus intenciones en ese sentido muy astuto y por otro lado que eso se reiteraba mucho un militar sin ambiciones personales sin grandes luces tampoco o sea uno de la medianía que había sido una carrera por así decirlo regular exacto una carrera regular y tenaz perfecto por eso mismo también se le tenía confianza porque tampoco era tan brillante entonces la idea era que no constituía un peligro para nadie ese era más o menos el retrato que se hacía del general Pinochet perfecto comienza entonces el gobierno de la unidad popular y se cumplen antes de cumplirse esta fecha estos 50 años de que Pinochet asume como comandante en jefe pasan otras cosas y pasa también un golpe de estado o una intentona de golpe de estado en junio el llamado tanquetazo ah claro eso ya el año 73 claro sí 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 bueno Allende va a recurrir a los militares imágenes ya en colores de lo que fue el tanquetazo sí 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 bueno hubo como 40 muertos fue bastante violento sí bueno Salvador Allende va a recurrir a los militares en dos ocasiones de manera directa o sea mira es bien interesante Allende va a integrar a los militares en el proyecto de desarrollo nacional de diversas maneras cosas que los gobiernos anteriores no habían hecho por ejemplo oficiales militares especializados en ingeniería ingenieros militares en labores vinculadas con la minería oficiales militares por ejemplo en la construcción del entonces edificio UNTAP III actual GAM FAMAE construyendo tractores e implementos para el agro en el contexto de la reforma agraria la distribución del proyecto de alimentación infantil del medio litro de leche realizado por la armada y la fuerza aérea y el ejército trabajos del cuerpo militar de trabajo en las poblaciones fue acercando también entonces al exacto nos quedan cinco minutos antes del recreo pero Pinochaqui se gana una medalla frente al presidente Allende porque defiende la constitución frente a este tritazo que fue el mismo 73 exacto pocos meses antes a fines de junio 1973 en este caso el coronel Super intenta un golpe de estado también a mando de un grupo de blindados ya en un momento de alta convulsión y ya de bastante inquietud al interior de las filas militares y bueno el general Prats que es el comandante en jefe del ejército va a enfrentar este levantamiento de una manera insólita él con un par de militares más con una pistola en la mano va a enfrentar a los tanques instalados frente a la moneda y los va a ir desarmando uno tras otro subiendo a las escotillas y al mismo tiempo el general Pinochet su segundo al mando a esta altura jefe del Estado Mayor va a lograr que el regimiento Wyn un regimiento muy importante y de larga tradición no se sume a la intentona y va a aparecer vestido usando casco militar frente a la moneda defendiendo la constitución de las leyes y el gobierno legítimo del presidente bueno ahí está en el tanquetazo con el ministro Tobá ministro del interior como un leal oficial y ya antes lo habíamos visto también cuando viene Fidel Castro a esa visita eterna y también hay fotos de Pinochet con Fidel Castro él es nombrado como el representante oficial del ejército antes de la visita de Fidel Castro y lo acompaña a todas partes claro porque estaba a cargo de la guarnición de Santiago mira ahí esa foto por ejemplo Pinochet al lado de Fidel Castro hombro a hombro por ejemplo hay un incidente súper interesante que Pinochet se va a querellar contra un diario de ultraderecha de estos pasquines de la época porque ese diario va a publicar que en el año 72 los militares 71 perdón se han vendido al gobierno de la unidad popular por dinero y por automóviles porque el gobierno también les va a dar más recursos y les va a subir los sueldos que estaban estancados hace años y Pinochet se va a querellar contra ellos entonces la posición de Pinochet es como de defensa del gobierno entonces claro uno dice el presidente Allende fue ingenuo al no entender esto pero Pinochet daba puras muestras de ser un leal general de la institucionalidad absolutamente o sea que más muestras se podía dar con lo del mira esta imagen también que fue es cuando el comandante de la guarnición militar de Santiago es el que rinde honores a Salvador Allende cuando es proclamado presidente de la república entonces da puras señales de que Pinochet es un tipo muy leal a su juramento como soldado y como oficial gran oficial del ejército como el edado oficial entonces nada hacía presagiar que este mismo sujeto se convertiría entonces en el golpista que se convirtió y en el criminal que se convirtió luego después del poder absoluto además después del tanquetazo en vista de esta inquietud que se ve que está en las fuerzas armadas porque si bien este intento de un golpe fue sofocada da cuenta de que hay problemas que algo está pasando de hecho muchos piensan que es una especie de ensayo del golpe que va a venir poco después entonces ¿qué hace Allende? decide crear un nuevo gabinete militar y nombra al general Prats ministro de defensa y en ese contexto es muy criticado por militares en vista de ese rol político que está teniendo él además de ser cuandante en jefe del ejército y en una ocasión un día 21 de agosto de 1973 van a ir a su casa a protestar y a acosarlo y a insultarlo un grupo de señoras esposas de oficiales militares y algunos oficiales de civil en vista de eso Prats se va a dar cuenta que no cuenta con el apoyo del ejército y dos días después el 23 de agosto de 1973 él va a renunciar al ministro de defensa ya a la comandante en jefe del ejército en consecuencia sale de todo y bueno y a quien ponemos comandante en jefe bueno a mi general Pinochet le dice Prats a Allende y Allende tal como había hecho con Schneider cuando lo asesinan pone a Prats a quien seguía en antigüedad y a quien correspondía bueno él dice perfecto entonces vamos a nombrar como comandante en jefe el ejército al general Augusto Pinochet esta foto que estamos viendo ahí cumple 50 años o sea se la podemos ver de nuevo estos Pinochet nombrado entonces asumiendo un 23 de agosto del 73 como usted recuerda profesor como comandante en jefe del ejército correcto entonces es la persona de más confianza del presidente Allende así es para sofocar cualquier intentona y seguir cumpliendo la institucionalidad del país por su conducta militar y apolítica por recomendación del general Schneider y porque era quien correspondía por antigüedad en consecuencia era una manera de respetar también las instituciones armadas y no llegar y poner a cualquiera lo cual habría provocado aún más malestar además si Pratt dice este es mi segundo este es mi delfín el presidente Allende le crea por supuesto obvio ¿se lo tenía todo engañado Pinochet? así parece porque después viene el golpe tres semanas recién después el golpe bueno eso es súper interesante porque Pinochet se suma muy al final a diferencia de la historia que él después va a construir y es el golpe se va a empezar a armar ya está aguajando desde la armada y la fuerza aérea después de este intentona se va a crear un grupo de militares que se llama el grupo de los 15 encabezado por el almirante Carvajal y el general Nicanor Díaz de la fuerza aérea y ellos van a convocar a cinco generales del ejército cinco de la fuerza aérea y cinco almirantes de la armada para discutir sobre esta posición política ese grupo se va a convertir en el grupo golpista profesor escuchemos unos audios precisamente de ese golpe a ver de Pinochet a ver a ver ya encabezando ese golpe donde se demuestra que lo que se escondía detrás de esta máscara a ver qué pasó y de este sujeto en el cual confiaba Prats y por supuesto el presidente Allende claro muerto muerto la perra sacaba la lea dice Pinochet refiriéndose al presidente Allende esto ya son los audios que se han reconocido en la mañana en el bombardeo de la moneda la posibilidad de que él abandonara el país que lo subieran a un avión y que se cayera y el avión se cae ese era el Pinochet y esta foto de Chassie Retsen lo retrata muy bien con estos lentes oscuros no es muy dramático piensa tú que el día 8 de septiembre tres días antes del golpe de estado el general Sergio Arellano Stark cercano a la democracia cristiana va a hablar con el general Pinochet para convencerlo de sumarse al golpe el líder de la carana a la muerte él y Arellano Stark está perdón Pinochet aún no está decidido al día siguiente el día 9 de septiembre dos días antes del golpe de estado Salvador Allende lo convoca a una reunión junto con otros personeros y les informa de su voluntad de realizar un plebiscito para resolver esta grave crisis política de cuál es el futuro político del país ahí Pinochet se decide por el golpe que va a ser hecho dos días después antes de que ese plebiscito pueda realizarse y Allende iba a oficializar ese plebiscito en la Universidad Técnica del Estado hoy Usach ese 11 de septiembre ese martes 11 de septiembre bueno interesante el día que se adelanta el golpe después de la reunión esa el golpe se adelantó y Pinochet estuvo presente en esa reunión ¿cómo fue por último Pinochet también amarrando su poder ya como en esos primeros años de dictadura en esos primeros días de dictadura ¿cómo logró amarrar la oficialidad en torno a él cuando no era un oficial como usted dice carismático ni muy confiable entonces bueno hay varias cosas porque Pinochet la dictadura pero en particular Pinochet va a tener un doble frente por así decirlo uno que tiene que ver con la represión política y la persecución de los militantes de izquierda y la instalación del terror pero por otro lado consolidar su poder al interior de las fuerzas armadas y en particular del ejército pensamos que en un principio esta junta militar va a ser uno uno entre los cuatro pares se pensaba que podían ir rotando en el mando un poco como lo que hicieron las dictaduras argentinas sin embargo Pinochet rápidamente se va a ir imponiendo como la autoridad absoluta y va a instalar la hegemonía del ejército y esto lo va a hacer de varios modos y uno que es bien terrorífico es que él va a involucrar a oficiales militares y a otros también de rangos inferiores en labores represivas de manera de quedar comprometidos con ese tipo de violencia se van a echar las manos exacto por ejemplo el general Arellano que fue quien le va a decir súmate al golpe o sea Arellano estaba más comprometido que él en ese sentido estaba de antes bueno Pinochacki se apura se acelera y lo envía como el jefe de esta comitiva esta tenebrosa que recorre el país asesinando presos políticos sometidos a consejos de guerra entonces por un lado está la labor represiva de asesinar a esas personas pero por el otro compromete a Sergio Arellano en esos crímenes en consecuencia ya no hay pie atrás y eso lo va a hacer mucho y de esa manera él va consolidando su poder al interior de las fuerzas armadas y de lo que va a ser la dictadura ¿lo hizo también con la DINAM en un comienzo y con la CNI después de hacer rotar oficiales para que ah bueno lo que sí va a ser muy común sobre todo en la CNI es que los oficiales del ejército van a pasar por la CNI aunque sea una breve temporada entonces claro de esa manera los va comprometiendo y ahí quedan marcado digamos dentro de su represión es como una forma de hacer cómplices en esos crímenes horrorosos es como una iniciación algo así una cuestión bastante mafiosa diría yo muy bien profesor profesor suena la campana recreo hagamos un recreo vamos al recreo pero le parece que a la vuelta dejemos tarea para la casa profesor vamos que nos diga que libro o que serie o lo que usted quiera digamos para entender también esta personalidad ¿no? de Pinochet perfecto ya vamos esta personalidad lo mandamos con tarea ya a recreo anoten muchachos salgamos a recreo un ratito nomás y cortito el recreo y volvemos a las clases con el profesor Peralta no te vayas de la escuela volvemos ya campana campana vuelven a clase niños niñas niños niñas cuando salía la profesora al patio ¿cómo sería volver a clases con Black Sabbath sonando? se llena la clase ahora en el parlamento había sectores que se estarían escandalizados bien sabemos cuáles ya profesor tarea para la casa hay mucho texto hay muchas series la batalla de Chile con todas sus de Gran Pato Guzmán en documentales pero tres libros para tener una panorámica de los tantos y buenos que hay sobre el general Pinochet y esto que estábamos conversando hay uno que es muy interesante que es de gran periodista y gran amigo mío Juan Cristóbal Peña Peña perdón que se llama La secreta vida literaria de Augusto Pinochet ahí está y de hecho ahí tú puedes ver que Pinochet se solace en la lectura de Antonio Gramsci lo cual claro que conoce al enemigo exacto teórico ahí de las luchas digamos por la jodemonía cultural saludos grande también a Cristóbal Peña que hizo Los Fusileros también y otros libros grandes de investigación periodística gran investigador periodístico el colega de Albert Hurtado ¿por qué este libro le interesa a usted? es buenísimo porque lo que hace ahí Cristóbal Peña es investigar las ambiciones académicas y literarias de Augusto Pinochet en este contexto de un estudiante militar de la medianía nomás entonces él plantea que Pinochet tenía una herida ahí en cuanto a que no era considerado un intelectual al interior del ejército a diferencia de otros y en particular a diferencia del general Prats entonces esto habría generado un encono terrible de Pinochet contra Prats que explica en parte el asesinato del general Prats primero por motivos políticos porque él veía ahí un posible rival al interior del ejército que era lo que hablábamos hace un rato que Pinochet estaba muy preocupado de consolidar su posición al interior del ejército de las fuerzas armadas entonces Prats que se había ido a Buenos Aires podía ser un peligro latente y por otro lado por unos celos intelectuales horrorosos es un libro muy interesante con un enfoque también muy novedoso y muy bien escrito así que lo recomiendo mucho y además no quería entregar el diario de vida de José Miguel Carrera una biblioteca de 50.000 volúmenes tenía el general Pinochet y con eso no tiene un caché intelectual no sé cuántos volúmenes se los hizo mientras era dictador la mayoría por supuesto hay este libro también interesante profesor que lo hace Alejandra Matos y habla también del poder de Lucía Iriart en la sombra que él lo habría motivado y gatillado y empujado mucho a ser el dictador que fue doña Lucía de Alejandra Matos era muy dura incluso más que Pinochet lo cual no es poco si claro como este arrebismo de ella y esta leyenda Quintala Pinochet después que un motivo de que él se haya sumado al golpe es que Lucía le mostró a sus nietos durmiendo y que se iba a permitir que estos niños acabaran las garras del marxismo y que eso lo habría galvanizado claro y después le mostró los planos de la casa locurro que quería a ella gran artículo de Mónica González en la revista Causa de la casa locurro que fue censurado en su momento de la revista Causa del año 83 84 en plena dictadura que a partir de eso quedó como algo de los oficiales ahora como un club militar un club militar sí fue tan desmedida la edificación que no se pudo tolerar que lo habitaran habría sido mucho un tercer libro por último a ver hay una historiadora que ha trabajado mucho el tema del ejército de las fuerzas armadas y tiene una serie de artículos relativos a esto que hemos conversado y que son súper interesantes y también novedosos porque nos permiten entrar en un mundo que es muchas veces bastante hermético que es qué ocurre al interior de las fuerzas armadas y cuáles las sensibilidades y las tendencias que es Verónica Valdivia ella tiene una serie de artículos e investigaciones que van en esa dirección claro eso es más académico tipo paper pero que son muy entretenidos y muy esclarecedores yo le quiero dejar también otro a ver de la una de las maestras del periodismo chileno Mónica González también cuando habla de la conjura explica cómo fue todo este proceso ese es muy fascinante porque explica cómo el golpe se empezó a digitar ya antes de la llegada de Salvador Allende al poder y ahí está por ejemplo el crimen del general Schneider y cómo se va a desarrollar a lo largo de la unidad popular o sea ahí efectivamente había una conjura incluso antes que Allende hubiera sido siquiera elegido hay otro también de Mario Moroz un gran escritor español que explica en uno de sus libros cómo este golpe fue civil y militar cómo desde la patria y libertad hasta la democracia cristiana sectores de la democracia cristiana se fueron confabulando con civiles en el diario Mercurio etcétera para ir preparando este escenario de golpe de estado sí yo creo que todos esos libros son muy interesantes y en cierto modo develan una especie de mito que se levantó tras el golpe de estado y a lo largo de la dictadura de que los militares estaban todos alineados sólidos y hegemónicos en el proyecto de acabar con la unidad popular de perpetrar las violaciones a los derechos humanos y de instalar el sistema político económico que aún estamos viviendo profesor ahora sí que suena la campana se acabó la clase niños pueden volver a sus casas niñas también todos para que hayan disfrutado esta clase que nos hace siempre por supuesto profesor entender el pasado saber del pasado para comprender nuestro presente y proyectar nuestro futuro con sus conversaciones y sus clases profesor muchas gracias por haber venido muchas gracias Freddy hasta la próxima nos estamos viendo chao chao y también hasta la próxima gracias por acompañarnos en este escenario del poder en stock disponible y en vía x en tu propia vía hasta la próxima chao chao Gracias.